Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Clipset Lab un gadget que se ha vestido de fiesta Si, de fiesta, porque se ha puesto todas sus galas doradas Se trata del Apple iPad Air 2 Mucho ha llovido desde que en abril de 2010 se presentase el primer iPad Concretamente 6 generaciones Y muchos dispositivos, muchos iPads y muchos tablets de otros sistemas operativos Se han vendido desde entonces, convirtiéndose en uno de los grandes dispositivos Del salón, de la mochila, del bolso, de los niños, de los mayores, de todo el mundo Vamos, que al final han sustituido casi casi en masa a los ordenadores por su sencille de uso Y por su versatilidad Dicho esto y después de todos estos años y generaciones ¿Hay margen de mejora en un iPad? Vamos a verlo Si los miramos como dispositivos aislados puede que no notemos la diferencia Por lo menos que no recordemos lo gordo que era el primer iPad Que era así de gruesecito Porque tenía bastante panza Toda esa panza De hecho, el tamaño no ha cambiado Siguen siendo 9,7 pulgadas Y la diferencia, incluida la pantalla, sí que se nota en los laterales Pero casi casi no se nota en la altura ¿Veis que le sobra ahora todo esto? Pues esas son las grandes diferencias con respecto a la primera generación Pero si lo comparamos con la anterior generación La diferencia ya no es tanta Ni en altura Ni en ancho Pero ojo Si en grosor En grosor es donde más se nota Y si no lo veis así de perfil Si los pongo encima de la mesa Se notará bastante más 6,1 milímetros Es lo que tiene de grosor Ahora mismo el nuevo iPad Air 2 Pero como van a estar conviviendo juntos Vamos a ver que otras diferencias físicas Nos podemos encontrar A la hora de saber cuál es cuál El botón Home Que en la anterior generación era un botón normal Y en este caso es un Touch ID Aparte, por supuesto Que el color Gold Que es este Solo va a estar disponible en el Air 2 Además del Space Gray Que ya tenía la anterior generación Y del color Silver Pero vamos a dejar de lado la anterior generación Y a centrarnos en el nuevo Vamos a empezar hablando de la funcionalidad de Touch ID Que nos va a servir Tanto para desbloquear el iPad Sin meter ningún tipo de código Como para poder realizar las compras Seguras mediante iTunes Store y App Store Para configurar una huella Lo haríamos exactamente igual Que en el iPhone Empezamos a colocar el dedo De distintas maneras Para que nos vaya reconociendo Todos los surquitos Podemos poner hasta cinco huellas diferentes Una vez que hemos hecho esto Lo que hacemos son los bordes Una de las ventajas que tiene el Touch ID Como sabéis Es que reconoce la huella en cualquier sentido Y esto ahora lo vamos a ver Bloqueamos el dispositivo Y una vez que lo tenemos bloqueado Imaginaos que yo lo quiero desbloquear En esta posición Desbloqueado Vale Que el que he configurado antes era este Pero es que este ya lo tenía configurado Para que veáis que no os engaño El código está metido Y si pusiese el meñique Me dice que lo intente de nuevo Este tampoco le gusta Este tampoco Pero si pongo este que ya he configurado Se me desbloquea Que lo quiero colocar así Yo lo quiero enseñar de esta manera Se desbloquea Súper rápido y muy cómodo La verdad es que además En este tipo de pantallas Que son más grandes El estar metiendo los códigos de desbloqueo Delante de todo el mundo Pues acaba siendo Un poquito menos privado De lo que debería ser Con lo cual el Touch ID Implementado en los iPads Es una gran idea Rescato de nuevo A la anterior generación Cuando yo ya pensaba Que ya no iba a enseñaros la más Para hablaros de la pantalla ¿Por qué? Pues porque aunque sigue siendo Una pantalla De tecnología retina IPS De resolución 2048 Por 1536 píxeles Lo que le da una densidad de píxeles De 264 píxeles por pulgada La realidad es que la han mejorado La han mejorado con una cosa Que se llama Pantalla con laminación integral Esto en definitiva Es quitarle un poquito más de hueco Entre las láminas Que ya sabéis que va por capas Las pantallas Pues le han quitado De momento todo el hueco Que han podido Ya veremos el año que viene Todavía le pueden quitar un poquito más Y en la práctica Se nota Que los colores Por lo menos Desde mi punto de vista Son un pelín más brillantes Pero sobre todo Se nota en La capa antireflejos Es decir Ahora tiene una pantalla Antireflectante Que la verdad es que No sé si lo podéis notar Pero Que yo lo noto muchísimo Ahora mismo Con el brillo Por ejemplo Que está haciendo Juan En las dos pantallas Y esto es un buen punto Teniendo en cuenta Que las tabletas Cada vez las usamos Más en exteriores Y además No solo para leer contenidos Sino también Para hacer fotos Cuántas veces No hemos visto A gente Haciendo fotos Con la pedazo de tableta ¿Dónde tengo la cámara? Con la pedazo de tableta Así A ver No es lo más estético del mundo Pero Pues mira La gente de Apple Han querido aprovechar La oportunidad De De Poder Mejorar Algunas de las características Porque Dicen Que claro Con esta pedazo De pantalla No hay una mejor pantalla Para poder encuadrar Lo que vas a fotografiar Y ya de paso Han mejorado la cámara Le han añadido Una cámara De 8 megapíxeles Que no le han puesto flash Por cierto Pero que han dejado La cámara Y que ha mejorado bastante Ojito Ojito La cámara No es la misma Que la del iPhone 6 Porque aunque cuente Con un sensor Con los mismos megapíxeles Que el iPhone 6 Y además Cuente con un objetivo De 5 elementos Hay otras cosas En las que se diferencian Como que por ejemplo Este objetivo Es un f2.4 Frente al f2.2 Que tiene el iPhone 6 Es decir Que el objetivo Del iPhone 6 Es más luminoso Otra de las diferencias Por ejemplo Es que el iPhone 6 Cuenta con focus pixels Estos píxeles De ayuda al enfoque Que hacían que el enfoque Fuese más rápido De más preciso Y tuviésemos imágenes Más nítidas Y en esta ocasión Esto no lo tiene Al igual que la cubierta De zafiro Así que han mejorado La cámara Y han aumentado La resolución Y también la calidad Pero ojo No es tan buena Ni vayamos a pensarnos Que va a sustituir A la cámara Del iPhone 6 En definitiva Interesantes son Las mejoras Que han implementado En la cámara de fotos Haciendo que un tablet Tenga una cámara de fotos Bastante decente No es que sea el único Pero es interesante Que el iPad Tenga una cámara De estas condiciones Pero no está tan pensada Como para hacer fotos En la calle Sino para poder interactuar Con determinadas aplicaciones En la parte frontal Tenemos también La cámara FaceTime HD Vamos Una resolución De 1,2 megapíxeles Y no 5 megapíxeles Como dije en el unboxing Porque es que Tengo tantos datos En la cabeza Que me pierdo Y que es capaz De grabar vídeo En resolución HD 720p Además cuenta con Detección de caras Como el iPad Air 2 Es más fino Que la anterior generación Que pasa de los 7,5 milímetros A los 6,1 Y también Es más ligero Que pasa de los 469 gramos A los 437 Vamos unos 30 gramos menos Por supuesto También le cabe Menos batería Aunque los datos exactos De la batería No los conocemos Si que sabemos Que cuenta con aproximadamente Un 15% menos de batería Ahora bien Esa diferencia Gracias al procesador Y a las características Del nuevo iPad Air 2 No influye en la autonomía Es decir Que sigue manteniendo 10 horas de autonomía Cuando nos estamos conectando Por wifi Y unas 9 horas de autonomía Cuando nos conectamos En redes 4G Que ojo Que cuenta con 4G Conectividad LTE Y hablando de conectividad celular Seguramente Muchos Habéis oído hablar De la famosa SIM universal Que En esta ocasión Y como pudimos ver En el unboxing No tiene Debería estar O en la caja O aquí En la bandejita Con forma de Nano SIM Y sería Digamos Una tarjeta SIM blanca Vamos Una tarjeta SIM Que no tiene ningún tipo De operador Y que tú puedes asociar Al operador Que más te convenga Esto de momento Solo va a estar disponible Para los mercados De Estados Unidos Con 3 operadores E Inglaterra Con un operador Bueno Inglaterra Mejor dicho Reino Unido Por lo tanto Solo en esos países Los iPads Incluirán esa tarjeta Esto podría ser Un primer paso Para que Apple Integre la SIM Directamente En los equipos Así Cada cual Podría coger la operadora Algo que sería Realmente útil Sobre todo Si viajamos bastante Para poder Coger los planes de datos Que nos apetezca Sin tener que ir físicamente A comprar la tarjetita Porque no lo necesitaríamos Porque ya la tendríamos integrada Claro Esto es algo Que los operadores Seguro que no les gusta Nada de nada Así que lo van haciendo ahí Por lo bajini Otro detalle Que nos conté en el unboxing Es que en este modelo En el Air 2 Han eliminado El botoncito Que no servía Para bloquear El giro de la pantalla O para silenciar Automáticamente El tablet Ese lo han quitado Directamente Así Sin pasar por la casilla de salida Sin cobrar la venta Sensores Giroscopio Acelerómetro Cuenta también con sensor de luminosidad Y en el Air 2 Han añadido barómetro El barómetro Que añadieron En la nueva generación De smartphones Y con respecto a conectividad Cuenta además No solo con 4G LTE Que ya sabéis que El iPad Air 2 Se vende en dos versiones Una que es Wi-Fi Y otra que es Wi-Fi Más redes 4G Además de contar Con Bluetooth 4.0 Tiene también Wi-Fi De dos bandas 2,4 GHz Y 5 GHz Es decir Conectividad MIMO Y por supuesto A GPS con satélites GLONASS Pero También tiene un chip NFC escondido La gente de iFixit Como lo ha abierto Pues ha encontrado Que por aquí Por una parte de aquí Tiene un NFC Que está desactivado Este NFC Probablemente servirá Para realizar futuros pagos Utilizando el tablet Al igual que se realizan Los pagos Con el iPhone 6 Y quien sabe Pues a lo mejor También servirá Para intercambiar archivos Algo que de momento No está planteado Pero bueno Por lo menos Es bueno que esté ahí En estado latente Luego que lo despierten O no Ya veremos Como, cuando Y por qué Su procesador También ha mejorado Y no solo ha mejorado Con respecto a la anterior Generación de Air Sino también con respecto A los nuevos iPhones Ya que incluye El chip A8X De 64 bits Y el coprocesador De movimiento M8 Que esto sí que sí Es el mismo Con esto que tenemos Pues el doble de potencia Que teníamos En el anterior iPad Y distintos Benchmarks Y pruebas Incluso ponen El iPad Air 2 Como un dispositivo Más potente Que los Mac Pro Del año 2011 Claro Otra cosa Es comparar un tablet Con un portátil Todas estas características Hacen al iPad Air 2 Un dispositivo Ideal No solo para su uso En temas de ocio Como por ejemplo Ver películas O fotografías O juegos Sino también A nivel profesional No solo por la potencia Sino también Por la cantidad Y calidad Ojo que esto es muy importante De las aplicaciones Que podemos encontrar Exclusivas Para iPad Que son Sin duda alguna Uno de los atractivos Más importantes De este dispositivo Precios y capacidades 16, 64 y 128 gigas 489, 5, 8, 9 y 6, 8, 9 La versión celular 16 gigas Sería de 509 euros Y la de 64 gigas Sería 709 y 128 gigas 809 euros La pregunta del millón Como siempre Si tengo una Y para hacerme cambio Pues hombre Mi recomendación Es que todavía Le queda un poquito De traya Y aunque las mejoras Son bastante chulas Y significativas Como por ejemplo El Touch ID Que ya sabéis Ahí me encanta Pues yo particularmente No desembolsaría Más dinero Ahora mismo Por comprarme Otro modelo Cuando realmente Tengo uno Que me va muy bien Ahora si no tenéis ninguno Desde luego La recomendación Sería comprarse Este modelo El iPad Air 2 Así que Por su relación Calidad-precio Por su diseño Por su potencia Y por sus aplicaciones Se ha ganado Nuestro Sello Clipete Ale mono Y ya sabes Que si quieres saber más Sobre tablets O sobre cualquier otro gadget Puedes visitarnos en Clipset La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama ¡Vamos! 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 ¡Vamos!